¡Aplausos! 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 ¡No te pierdas la salta! ¡No te pierdas la salta! ¡Eso es un beso mío que es encima! ¡Porque quiero volar! ¡No te pierdas la salta! ¡No te pierdas la salta! ¡Vamos! ¡No te pierdas la salta! 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 ¡No te pierdas la sal ¡Gracias! 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 Vártame, 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 ya me lo que más te gusta Vártame, vártame, ya me lo que más te gusta Las cintas, que se asusta, de tu barra de habitación Las cintas, que se asusta, de tu barra de habitación ¡Gracias! ¡Gracias!